Buenas tardes Este es el debut Es el video debut del pollito mas hermoso De la tierra, ven Valery Que va a bailar Dulce Amor en la isla Ella es la mejor bailarina De todos los tiempos, aquí esta, mirenla Que hermosa, mirenla Bueno, nos dejamos Con Valery Vaya Valery Vaya baile Vaya baile Vaya baile Ahora veinte, veinte, veinte Devátele Devátele Dovátele Tu y yo unido Amor divertido Beso a ti, beso a mi, beso a tu Y eso fue Valery bailando Dulce Amor y Alindia El próximo video que vamos a hacer es de las dos niñas hermosas Haciendo un concurso de baile que nos le vamos a dar de premio un confite Bueno, ok